Estamos en el ITF del Club de Ténis San Martín con la gran Nuria Párrizas, una de las jugadoras punteras del tenis español. Y bueno, Nuria, ¿qué nos puedes decir de las IBE Pines de Tennis Series, de este circuito de nacionales que va a salir ahora? Pues la verdad que estoy muy contenta de que se vayan a hacer ya tantas jornadas, también que hayan subido los premios para chicas, así seguramente consigan más jugadoras y yo intentaré poder jugar todos los posibles. Tú tienes, bueno, con páginas ITF y nacionales, de hecho el año pasado en Porto ya no es uno de tus torneos de referencia. Es uno de mis preferidos, la verdad que está mejor organizado que un WITA, o sea que a ese torneo nos falta. Y bueno, y finalmente sabes lo del máster, el máster se da la raqueta a final de año, ahí vas a ir a por el título, ¿no? Pues sí, sí, a ver, intentaré jugar todos los posibles, los que me dejen si no estoy jugando WITA y para clasificarme para el máster y nada, y ganar todos los posibles. Pues nada, es un placer, este año contaremos con la gran Nuria Parrizas, Nuria, muchísimas gracias. Igualmente.